Ok, listo. Me canse y voy a ganar y los voy a romper el orto a todos. Literalmente estoy en modo... Trajajar. Ok, toco botón y reporto a Lolo. No da pinta. Los comentarios de YouTube es lo peor que podés hacer leerlos. Porque... La reputa madre esto es porque yo no josteo la sala, boludo. Me podés llegar a tocar 1000 crewmate. El tema es que a mí me gusta discutir de crewmate. El problema es cuando me matan la primera ronda. Ahí sí me da asco. Si me matan la primera ronda, la verdad, no disfruto. ¡Epa! ¡Me tiré al poder de un tiki sumogorico, boludo! Otra vez encontré el cuerpito de Bautista. ¡Vamos a jugar en el string con el tiki! No, ese no. Ese era el de ayer. ¡Me cago en la coña! ¡Me cago en la coña! Pido vivir una partida. ¿Coño? ¡No hay nadie! La perdimos. No tengo que me skliquear. ¡Ay! ¡La salvé! ¡Ay! ¡Coño! Tiroide, no me sigas porque te juro que doy la vuelta 360 a Ronaldinho Soccer. No. ¡Ay, Dios! Me encontré el salame de vini tirado. ¿En dónde? Un reactor inferior. Amigo, yo no confío en Gian. Está zarpado en raro, Gian, boludo. Yo arreglé el oxígeno, faltando dos segundos. Tiroide también está zarpado en rara. Yo no me voy a ayudar. ¿Y vos qué tenés instinto, Bauti? Mirá, 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 pedazo de pelotudos de mierda. Yo ayudé con Vicente a sacar al Lord Negro y segundo, acabo de salvar la puta nave por dos segundos. Así que si me pueden comer bien los huevos y sospechan de mí. No, el que estaba ahí ante que vos era Max. ¿Qué? Yo llegué primero. Que te lo doy a Max, que te lo doy a Max. Yo primero, yo primero. Zarpado en raro están ustedes. Vos estás zarpado en raro, yo te voy a votar. ¿Qué? ¿Qué le pinta? Max es un equipo porque viene a su asesino. Ok, yo voto a Fabri. Es Bauti, es Bauti. Para mí es Fabri y es Max. Yo voto a Fabri. Es Bauti. ¡No! No llegué a votar. No, 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 no. Juego de mierda. Yo si me desactivan la luz me voy a la mierda, no la voy a ni activar, man. Estoy podrido a morir primero. Si me desactivan la luz me voy a la mierda. Me voy a tomar por culo. No, sí, sí, yo no voy a figurar acá. Yo no voy a figurar, a mí no me van a matar. Yo hoy no muero en electricidad. ¡Culo, palos, palos! Ahora me corté como crimen, ¿eh? ¡Culo, palos, tu culo! Una tipica. Que no la juego, que no la juego, coño. Que no la voy a jugar, que ni la voy a jugar, coño. ¿Cuántas partidas voy? ¿Ocho? ¿Ocho partidas voy? Escuchen, escuchen. Yo juego esta, yo juego esta. Más que tengo que resetear... O sea, quédense acá, quédense en la sala. Pongan play de game, quédense que ahí entro. Ok, gente. Se viene. Puntos suspensivos en el chat. Ok, les voy a contar cómo hackear para ser impostor. ¿Ok? No aprovechen el hack porque esto es un hack, tipo, pocos lo saben, tipo, lo saben poco. Hay que poner, Baulo Impo, de Impostor. Baulo de Impo, Impostor. ¿Ok? O tu nombre. Si te llamás Nacho, Nacho Imp. O Nacho Impo. ¿Sí? Agarrás el código y lo mandás. Y vos no decís nada a tus compañeros. Ok, mándenla, mándenla, mándenla. Estoy, estoy, estoy. Y ahora... Pero todo se puso Impo para que toque impostor. Y ahora, el hack... Automáticamente... M missingicas... Creo que no me tocó un impostor. ¡Que me la cago la estampa, coño! ¡Que me cago la estampa! ¡Que me la coño! ¡Que me coman el coño! ¡Que me coman el coño! ¡Que me coman el coño! ¡Que me conan el coño! Ok Coño Amigo Bautista ¿Qué? ¿Qué hacía en electricidad? Y no, estaba arreglando la luz Ya, y sos pelotuda Amigo No, no, tocó este botón para eso Amigo, fuimos con Fabri y saliste del costado Ok, explico si querés Pero no puedo creer que hayas tocado el botón por eso También le voy a hacer una pregunta después Ok, yo me quedé 20 segundos Porque estaba tratando de hacer un hack Que no salió y el chat estábamos De las risas, que era ponerme el nombre impostor Baje la electricidad Pará, idiota, bajé la electricidad Y fue a seguir el cableado Y literalmente fue a desequivar la luz O sea, no entiendo cómo va a tocar el botón Boluda, está de dos personas Está bien amigo Escucheme una cosa, escucheme una cosa Max, quiero que miras que hiciste amigo Yo no puedo creerlo Es Shai entonces No, amigo Pará, a todo esto se murió Gianuro No sé si alguien lo vio Sí, tocaste el botón para desaparecer el cuerpo Si querés venir, hacemos las misiones juntos No puedo creer que hayas tocado el botón por eso Seguime, seguime Si muero es Shai Y si muere Shai soy yo, listo Bueno, no sé Yo porque a mí me pareció raro lo de Bauti Pero ahora te voy a seguir Bauti, eh Si me muero es Bauti Shai, me chupa Tres cojones que me sigas Bueno, perfecto Ahora le hago mierda Me la hago coño Sí, era Max Ok, no la Shai, para vos somos todos, ¿no? Me la hago, pero, pero Me la hago, me la hago No, no ¿Quién fue el boludo? Re obvio No, la voy a esperar La voy a esperar La voy a esperar Te voy a esperar No, no, no No me tenés que hacer No me tenés que hacer La del avestruz Yo voy a empezar a hacer cableados Este cableado No lo tengo yo, ¿no? Me cago en la estampa, eh Coño O sea, ese cableado Yo no lo tendría que tener, ¿no? Ok Y ahora Ok Vengo a Hacer públicas Mis disculpas Hacia Max Otrogarle un fuerte pésame A su familia Yo, primero, principal Quiero decir que Yo supongo que Vinny Trolleó No a propósito Quiero creer Segundo Mirá que El impostor estaba aprovechando Toda esta situación La tuya Ponerle, me cerró La puerta en tu cara Sí, a mí también Pensaba Y te esperé Para que no pienses pelotudeces Te aviso Sí, después me fui a hacer Las tareas de navegación Sí, te vi con tiroides Por las dudas Yo te digo Que el impostor Está aprovechando esta situación Nada más Seguime si querés Tiroides que votaba Vinny No, igual Vinny No, no piensa que soy yo Tengo que sacarme a Shai De algún momento El tema es que me están cagando El cooldown, amigo ¿Qué? ¿Cuáles son las misiones Más fakeables? Oh, Dios R.C. Sos pelotudo Me hacés más impostor Ok, voy a hacer primero El cable de storage Y después voy a hacer El de admin Como para hacer No, bueno, Fabri Yo soy un pelotudo Digo, R.C. No, pero la tarjeta Sube la barrita Tin, 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 tin Pidim Tin, 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 tin Pidim Y ahora me lo tengo que hacer mierda Y ahora me lo tengo que hacer mierda Y ahora me lo tengo que hacer mierda R.C. R.C. ¿Quién se arregló de esa manera? Ok, ya lo tenés Déjala, habla A ver, habla, habla No, no, no Le voy a dejar hablar a Tiki A ver que No, no, no No, no, no Tiki, habla, habla Habla, por favor No, no, no Por reportarte Ok, yo tengo testigos y todo Así que Espero que R.C. Lo haya visto No, no, no Igual quiero escuchar a Tiki hablar No, no, no Vos hablás Si vos reportaste Ok, Tiki mató a Shai Y quiso hacer que yo lo mataba a Shai Y justo apareció R.C. arriba Y lo tuvo que haber visto Si no son los dos Si no son los dos Si R.C. no lo vio son los dos Déjame hablar Déjame hablar Un intento de doble kill Porque R.C. se fue para arriba Y vos faqueaste a Shai Y se te corre por abajo Para, para, para No, no Así es como que te creo No, déjame hablar a mí Déjame hablar a mí también No, no, no Todavía no termino Todavía no termino Diño, ¿quién sería el impostor? Uno es Bauti Y R.C. el otro Porque quiso hacer un intento de doble kill Pero no salió Yo voy a explicar lo que acaba de pasar Yo bajo de cafetería Me cerraron las dos puertas En administración Hago cableado de storage Con cuatro monos más o menos Subo Hago el cable de administración Bajo con Shai Y Ronaldinho nada más Cuando estamos encerrados en storage Ronaldinho nos empieza a seguir a los dos Mata a Shai Para acusarme a mí Y literalmente Un pixel se mueve R.C. arriba a la izquierda Así que tuvo que haber visto toda la situación Y si no son Ronaldinho y R.C. Entro Tipo al pasillito ese Que está saliendo Es un boludo No puedo creer esto No puedo creerlo No puedo creerlo Y ven salpicando a la sangre Cuando estaba Diño al lado del juego Si a mí me lo gato No, no, no puede ser Escuchame En el hipotético caso que sea Diño Tiroide y Fabry vayan a desactivar No, yo no tengo botón Quedate vos en el botón Tiroide Y vamos con Fabry a desactivar No puede ser que le hayan creído eso Nueve La perdí 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 No, no, no desactives No desactives Por favor Ojo Que bien la hicimos Que bien la hicimos Ey, fue un error Fue RC Fue RC Lo mató RC Lo vi Gordo Chupapita Hijo de puta RC ¿Cómo no lo mataste el doble kill? NT Gigante NT gigante Viene NT Porque ya no hayas Cornel Hayos para ver El Aquí en el